Tenemos a Horacio Blanco y Capli de Desorden Público para que nos cuenten acerca de esos proyectos. Una muestra de ese trabajo que ustedes vienen haciendo, lo van a poder apreciar en el CusicaFest. Cuéntenos qué detalles va a encontrar la gente, qué va a apreciar en ese show de ustedes. Bueno, Desorden tiene un set largo de más de hora y media. Somos los encargados de cerrar la primera fecha que es el sábado 14. Vamos a estar desde las 7 y media de la noche hasta las 10, tenemos permiso. Yo creo que un poquito antes deberíamos terminar. Pero bueno, es un recorrido obligatorio por grandes éxitos de la banda. Pero al mismo tiempo celebrar este 25 aniversario de un disco tan importante para Desorden como lo fue el canto popular de La Vida y Muerte. Son nuevas versiones, o sea que mucha gente de repente, a lo mejor alguna canción que otra no la reconocerá de entrada. Pero una vez que oigan la letra ya verán que es como ese disco que se grabó hace 25 años, repotenciado 25 años después. Entonces, eso es lo que estamos mostrando básicamente durante la gira de este año. Uno que otro invitado muy especial que hemos traído para esta cita. Por primera vez vamos a tener a Desorden junto a María Teresa Chacín en un escenario. Así que bueno, esa es una gran privilegia. La otra es Liana Malva, una de las nuevas vocalistas súper talentosas que tiene la nueva música venezolana. Va a estar con nosotros también. Ya ella estuvo con nosotros en Frutáchira, estuvo con nosotros en España, en Barcelona. Así que ya esa parte está pulida del show. Entonces bueno, debe haber una que otra sorpresa por ahí. Pero bueno, esas dos están como primicia para ganar otro digital. Bueno, acá lo escucharon en la sopa. Ahora vamos a escuchar el brazo por favor para que invite a todos los desordenados a que se conecten a sus redes sociales para que sigan de cerca cada uno de sus proyectos. Claro, claro. Desorden está sobre todo en la cuenta Instagram, arroba Desorden Público. Es la red como más amable y buena vibra. Así que ahí siempre estamos dando la cara. También por aquí está arroba Capriz Desorden. Aquí Horacio, Horacio, perdón, Desorden. Y también tenemos un canal YouTube que está... En Twitter también está Desorden. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y también en YouTube. Bueno amigos, para la sopa, quien nos acompañó es de Caracas, Venezuela, Julia Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!